América Latina El dictador Nicolás Maduro ofreció al gobierno de Gustavo Petro una apertura progresiva de la frontera colombo-venezolana Ahora nosotros estamos dando pasos firmes para una apertura progresiva, productiva y feliz de los 2.229 kilómetros de frontera con Colombia Estamos trabajando en comisiones de trabajo técnicas especializadas para garantizar la seguridad, el movimiento, todo garantizar la aduana, garantizar todo Se abre un mercado gigantesco de 45 millones de habitantes aquí en nuestra hermana Colombia y la oferta exportadora de Venezuela ahora ha crecido así que vamos de tú a tú con nuestra hermana Colombia ellos tienen productos de gran calidad que siempre Venezuela compró y distribuyó y consumió y nosotros ahora, cuatro años después estamos de pie produciendo y tenemos ofertas exportadoras bien buenas para el pueblo de Colombia así que ganar, ganar, vamos a la apertura progresiva, segura, feliz de las fronteras con Colombia, de los pasos fronterizos en una opción, la única, ganar, ganar Sigue Maduro su camino hacia el capitalismo liberal según sus propias palabras a abrir propiedad privada, producir, exportar Maduro tiene confundido a mucha gente porque ya en el discurso de Nicolás Maduro desaparecieron las palabras socialismo, comunismo construcción de una sociedad marxista, leninista de hecho ya prácticamente no menciona a Cuba para nada está como desmarcándose despegándose de todas las cosas obviamente esto es una estrategia bien pensada para consolidar su poder en Venezuela y bueno, de cara al simulacro eleccionario que quieren hacer el año que viene pues postularse nuevamente Nicolás Maduro para presidente de la república meter sus trampas pero en esencia lo que ha pasado entre Venezuela y Colombia es que el nuevo gobierno de Colombia no le cuestiona nada a Maduro más bien es su amigo se lleva muy bien y no va a denunciar la presencia en la frontera colombo-venezolana de todos los grupos irregulares que hay de las guerrillas de Hezbollah de los rusos de los chinos de todo más bien se va a unir a Maduro para conspirar contra los Estados Unidos contra las democracias del mundo y ahora Maduro que se siente cómodo confortable no tiene un vecino incómodo al lado que le cuestione su poder su genocidio sus crímenes de lesa humanidad bueno pues con este podemos llevarnos perfectamente bien porque somos lo mismo en vez de conquistar una Colombia y una Venezuela libres y democráticas ahora resulta que Venezuela sigue siendo un estado profundamente genocidio y autoritario y tenemos al frente de Colombia pues a un aliado de este régimen mire usted como están de plácemes como se dice de plácemes están de fiesta están de rechupete como dice aquí Pipo BCN están de fiesta porque ahora van a hacer la fiesta de los dos lados se acabó el cuestionamiento de nada que haga Maduro en Venezuela Colombia estará con él llueve truene o relampague ahí están los trabajadores públicos en la calle ahí están los estudiantes ahí está en protesta gran parte del pueblo venezolano y ya eso al gobierno de Colombia se la suda Maduro haga lo que usted entienda que tenga que hacer que Colombia no se va a meter en eso presidente de Brasil Jair Bolsonaro advierte en televisión el grave peligro que conlleva votar por el candidato de izquierda comunista Lula Dacia Dios Pátria Familia y liberdad descubre los demás candidatos pero están polarizadas las elecciones ¿Quién el ex-presidiario apoyó en el pasado? apoyó Chávez apoyó Maduro para donde fue a Venezuela hoy recebemos más de 500 personas por día en Pacaraima fugiendo de la fome de la miséria de la violencia pesando de media 15 kilos a menos y el Lula apoyó esas candidaturas mira para donde está indo la economía de nuestra Argentina el presidente de Argentina antes de ser presidente visitó el Lula en Curitiba en la calle y el Lula apoyó en la Argentina hoy 40% de la población argentina está en la línea de la miséria Lula apoyó el presidente del Chile también el mismo que practicaba atos de tocar fuego en metrón lá no Chile para donde está indo a nuestro Chile Lula apoyó también Petro en la Colombia medidas de la liberación de drogas liberación de presos para donde está en nuestra Colombia también también el nuestro presidente Lula apoyó en la Nicaragua Ortega que ahora persegue cristãos prende padres expulsa freiras una persecución religiosa sin tamaño y cuando él es questionado sobre eso dice no debemos meter el nariz en otros países ¿O qué va a acontecer con nuestro Brasil si este ex-presidiario volver a la escena del crimen junto con Gerardo Alckmin un hombre religioso católico pero que decidió cantar internacional socialista es la unión de todo que no presta en el Brasil no no merecemos eso para nuestra patria aplauso para Bolsonaro yo pienso exactamente lo mismo Dios familia libertad lo más importante familia libertad fraternite también pero Dios patria familia y libertad ahí está me ven muchas personas de Brasil estoy viendo los comentarios ya es muy raro un país del que no me vean cualquier país que toquemos aquí la gente si yo vivo ahí eso es así le mando un gran abrazo a todos nuestros seguidores en Brasil y los convoco a que participen de las elecciones no solamente con su voto acudan a la radio acudan a la televisión digan oye yo soy cubano soy doctor en este tema que se está hablando aquí soy doctor en comunismo y socialismo te puedo explicar perfectamente hay que ayudar a que Brasil no sea la próxima Colombia aunque las encuestas son extremadamente preocupantes así que vamos a ver que giro que giro toma todo esto chau 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 Gracias.